hola qué tal amigos estais Andrés bienvenidos a esta rough gt3 challenge bienvenidos al fin de semana 6 de esta sesión 4 de e-racing de 2016 y estamos a punto de entrar en el circuito de summit point para disfrutar en la única carrera que hemos completado este fin de semana vamos a ver qué tal estamos en la posición del campeonato vamos a ver antes de empezar y vamos a verlo a falta de puntual esta semana porque no hemos hecho esta carrera estamos en la posición 45 de esta serie de 416 pilotos pero como veis han jugado seis de semana nosotros si no vamos aquí solamente donde estamos aquí llevamos cinco weekends nos falta los puntos que podamos hacer en este weekend bueno después de la segunda posición conseguida ayer conseguida ayer no conseguida la semana pasada pues partimos con mucha ilusión tenemos tiempo de entrenar y nosotros volvemos justo en el momento que vayamos a iniciar nuestra clasificación nosotros como sabéis vamos a ir entrando y enseguida nos vemos bueno pues estamos a punto de entrar en clasificación ya estamos a punto de hacerlo y vamos a este circuito de summit point circuito conocido para todos los que han aprobado e-racing porque es uno de los circuitos gratuitos y uno de los que más carreras tiene con el Mazda vamos a dar una vuelta de formación a ver qué tal esta curva izquierda es engañosa puede ser largo como ha hecho ahora un poquito y vamos a la zona más técnica del circuito la curva izquierda es lenta o no segunda seguido por esta zona de derechas y venga encaramos esta medida recta nos queda una curva derechas para entrar en la recta de meta ahí vamos vale vamos vamos a hacer los deberes me fui un poquito largo en esa porada de frenada de la primera recta en esa porada de frenada de la primera recta vamos 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 a la segunda vuelta a ver qué tal 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 Venga, caramos la recta. A ver si mejoramos un poquito la vuelta. La hemos mejorado muy, muy poquito. La hemos mejorado muy poco, pero que muy poco. Y estamos, bueno, pues a la espera de que terminen los demás. Ahora mismo estoy viendo que vamos terceros. Pero es fácil que nos mejoren la vuelta. Aquí veis que estamos terceros ahora mismo. 1-11-0-54. Pero hay muchos 1-11. Y los dos primeros, 1-10-1-10. 1-10-1, 1-10-12. O sea que... Muy rápido los dos primeros. Nosotros estamos por el tercero. Quedan 3 minutos. Vamos a volver al final de estos 3 minutos. Para ver cómo termina esta clasificación. De esta carrera, de esta sesión 6. Bueno, pues ha terminado así y hemos perdido una posición. Vamos a salir cuarto. Solamente Alan Catal ha conseguido ponerse por delante. Nosotros vamos a entrar rápidamente porque sabéis que me gusta quitar todas estas condiciones que no tenemos por qué parar. Ya lo tengo aquí todo preparado. Salimos cuarto. Salimos por el lado bueno. Bueno, para coger la curva en el lado exterior, pero es el lado bueno. Y bueno, pues... Salimos cuartos en misma posición que salimos la semana pasada también en el circuito de... No sé qué circuito fue la semana pasada, ahora que lo estoy pensando. También salimos cuartos, por lo tanto, buen presagio para intentar mantener una buena posición. Es peligrosa la curva del final de recta, sobre todo por la cantidad de coches que hay detrás. Pasa que uno siga largo y diría la de San Quintín. Nosotros vamos a intentar salir bien. Intentar no perder en ninguna posición. Y a lo mejor recuperar, si es posible. Estamos esperando el semáforo en pantalla. Media hora de carrera por delante. Semáforo en pantalla. Ok, luz verde. Calma en la primera curva. Tienes a uno a la derecha. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Ok, vais a hacer línea hasta por el lado izquierdo. Derecha limpia. Limpia a la derecha. Limpia. Está en tu derecha. Limpia a la derecha. Me ha tocado. Llevas a uno en tu derecha. Derecha limpia. Tienes a uno a la derecha. Derecha despejada. Me ha apoyado el coche. Limpia a la derecha. Está a la izquierda. Se me va. Se me va a haberlo mucho. Izquierda despejada. Está a la izquierda. Ok. Nada a la izquierda. Tengo que entrar porque la dirección me va fatal. De aquí salimos. Uno. Minuto. Fatal. Cuatro. Uno. Cuatro. Oye. Cuatro. Tengo que tardar. Necinoro. i quebranzas. Cuatro. Cuatro. Cres. Cuatro. Cuatro. Coche lento, adelante. Coche lento, adelante. Coche lento por la izquierda. 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 No parece que el coche tenga muchos daños. Coche lento por la izquierda. Coche lento por la izquierda. Coche lento por la izquierda. 1 minuto, 9, 8, 6, 9 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 19, 15, 19, 20, 21, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 23, 25, 25, 25, 26, 23, 24, 26, 26,ri, 24, 26, ¡Valuita! No tienes nada a la izquierda has dejado a la izquierda Está en tu derecha Derecha limpia Está en tu izquierda Ok, me ha dado a la izquierda La he liado parda Me parece que ahí la he liado un poco parda 1, minuto, 14, punto, 4, 2, 5, ruedas entre los 10 primeros Sigue apretando No, 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 no Coche a la derecha, quédate a la izquierda, derecha limpia Voy a cargarla Coche a la derecha, limpia a la derecha Coche a la derecha, limpia a la derecha, limpia a la derecha Punto, safe Voy a cargarla Ha alcanzado el limite de incidentes, ha sido descalificado Pues nada, me han descalificado, la verdad que no estaba hoy Por la labor de correr así como toca, ha habido momentos muy críticos tras ocho vueltas Voy a aprovechar Vamos a ver la repetición de la primera vuelta A ver el golpe No lo he visto, aquí no lo he visto muy bien Aquí no lo he visto muy bien si soy yo o él se ha ido un poquito largo A lo mejor me parece que he sido yo el que me he cerrado ahí demasiado Ahí a ver Sí, aquí he sido yo, efectivamente he sido yo Bueno Él aquí se abre un poquito, él podía haberse cerrado un poquito más Pero bueno, he sido yo Después ha habido en la última curva O en la última vuelta Creo que ha sido esta vuelta Esta vuelta no Esta vuelta ha sido la que entrando en recta ha habido ese toque también Bueno, ha sido una carga pésima, lamentable Pero bueno, cuando esto es lo que pasa Ha habido en el mismo momento que le he enchufado a él Aquí además es que súper, súper mal Y aquí el rojo estaba haciendo un tapón impresionante Y aquí va a ver la jugada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía que se ha liado ahí! Vamos a ver la jugada aquí Bueno, aquí sí que verá que le toco Aquí sí que verá que le toco Aquí sí que es verdad que le toco Bueno, evidentemente Ahí sí que es verdad que le toco Pero bueno, al final descalificado Carrera muy mala De las peores Que recuerdo en eRacing Puesto que, bueno Van descalificados Es la segunda carrera que me descalifican, desde luego Pero muy mal, muy mal Bueno, no vamos ni a esperar a los resultados Porque evidentemente voy a tener que esperar a que A que acabe la carrera Y demás, y al estar descalificado Bueno, no creo que vayamos O que haya demasiado Demasiado que ver, ¿no? Por lo tanto amigos, nosotros nos despedimos aquí Un saludo desde el Andrés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!